Hola amigos seguidores, entrenando aquí para este reto Men Health, reto personal, no importa que no vaya a la final o vaya, da igual, lo importante es siempre fijarnos en un objetivo para entrenar, para mejorar y para ponernos en la mejor forma de nuestra vida, que ello nos motive a alimentarnos sanos todos los días, que ello nos motive a entrenar duro todos los días, porque si no tenemos un objetivo estamos a la deriva, cada día trabajamos a la deriva, igual que si tenemos una empresa y no tenemos una visión de futuro, no tenemos una idea de dónde queremos llegar, cómo nos queremos proyectar, pues evidentemente es muy aburrido entonces trabajar o gestionar nuestra empresa. Solamente deciros de hecho este vídeo para poner el enlace al principio de la descripción donde podéis votarme para poder acceder a poder ir a la final para portada Men Health donde otros competidores, hay en muchísimo nivel, donde otros competidores también participarán para competir por esa portada que creo va a ser entre, en los primeros, primera semana o segunda semana de diciembre en Madrid, por lo tanto nada, clicad en el enlace del principio de la descripción, dais vuestro voto a mi candidatura y bueno y veremos qué pasa. De hecho yo me estaba preparando ya hace un par de meses como objetivo personal y para unas cuestiones que quiero lanzar por internet y bueno y ha servido un poco esa preparación, la he acelerado para participar en esto animado pues por familia y por amigos. Evidentemente me gustaría llegar todavía mucho mejor a este certamen en principios de diciembre, necesitaría un mes más para llegar como quiero, pero bueno en definitiva con esto queda demostrado que en 90 días que se cumplan a primeros de diciembre se va a hacer una transformación tremenda y mejorar tu cuerpo muchísimo. Por lo tanto votad y estar atentos hoy porque colgaré varios vídeos de entrenamiento Tabata y diferentes entrenamientos de musculación que seguro os van a gustar, seguro os van a ayudar a quemar grasa y a poneros en forma. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, a The Wellness Trainer en YouTube. Gracias. ¡Suscríbete!